En el marco de la campaña constitucional federal en el Distrito 02 con cabecera en Zacatlán, se percibe una desorganización y falta de sustancia en las propuestas para el electorado. Dicha situación no solo ocurre en esta región serrana, sino también en la capital del Estado, como lo cita el distinguido periodista Ricardo Morales en su columna Serpientes y Escaleras, donde se enfatiza que al igual que en el interior del Estado, los candidatos a diputados federales no están permeando en el ánimo de la sociedad. De esta forma, Mayela Gómez Maldonado de la coalición por Puebla al Frente, Juan Enrique Rivera Reyes por el PRI, así como los candidatos del Verde Ecologista, Morena y Panal, no han vertido propuestas concretas a dos semanas de que iniciara la campaña. La desorganización es el común denominador en los trabajos electorales que ya han empezado, y resulta lamentable que en ciertos casos los candidatos de las coaliciones o partidos se limiten solo a esperar que la misma corriente de los presidenciables los arrastre un poco. Y mientras que las campañas estatales, en el caso de la coalición por Puebla al Frente, ya tiene ganada toda la atención del escrutinio electoral, en lo que concierne a temas de diputaciones federales no han despuntado aún. Es cuanto enfatizar que, ante el desencanto de la sociedad en la clase política, se podría vislumbrar un abstencionismo y continuaría el rechazo hacia nuestros representantes populares. Por ello, los ciudadanos debemos exigir a los candidatos propuestas concretas y compromisos a realizar durante su gestión. Para plataformas digitales, Iris and Jane. Gracias. 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 Gracias.